Claudia, yo te quiero a ti, como yo te quiero, Claudia. Qué bueno es cantarle al mundo lo que me nace del alma, que cuando no estás conmigo la tristeza me acompaña. Hoy me desperté, no estabas aquí. Siento tu ausencia y yo caigo en cuenta que ya me fui, siempre ha sido así. Tuve que viajar, de tus recuerdos saqué las fuerzas pa' no llorar. Ya desayuné, nada sabe igual, por el camino yo voy mirando el tiempo pasar. Y una vez voló hacia otro lugar, de tus recuerdos saqué las fuerzas pa' no llorar. Y llegaré en la noche como si fuera un ladrón, te buscaré en mi cama como un niño busca a Dios. Y ya no habrá peligro, solo ganas de vivir. Y te daré los besos que en ausencia no te vi. Y volveré a tus manos porque eres mi adoración. Te miraré dormiendo como un hombre mira el sol. Y ya no habrán tristezas ni palabras que decir. Y te daré mi vida que en ausencia no te dé. Ahora anocheció, solo pienso en ti. Que mucha falta me hace tu cuerpo para dormir. El tiempo es así, nunca vuelve más. De tus recuerdos saqué las fuerzas pa' no llorar. Y llegaré en la noche como si fuera un ladrón. Te buscaré en mi cama como un niño busca a Dios. Y ya no habrá peligro, solo ganas de vivir. Y te daré los besos que en ausencia no te vi. Y volveré a tus manos porque eres mi salvación. Te miraré durmiendo como un hombre mira el sol. Y ya no habrán tristezas ni palabras que decir. Y te daré mi vida que en ausencia no te vi. Claudia, yo te quiero a ti como yo te quiero, Claudia. Que cuando no estás conmigo la tristeza me acompaña. Claudia, yo te quiero a ti como yo te quiero, Claudia. Que bueno cantarle al mundo lo que me nace del alma. Claudia, yo te quiero a ti como yo te quiero, Claudia. Que cuando no estás conmigo la tristeza me acompaña. Que cuando no estás conmigo la tristeza me acompaña. Que cuando no estás conmigo la tristeza meowment más. Mira el complicio el marco. Que cuando no estás conmigo la tristeza de los ojos. Gracias.